¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, la información de lo más seria que se puede recibir en dos o tres días. La BBC anuncia que la Casa Real Británica va a emitir un comunicado, un anuncio en torno al estado de salud de Kate Middleton. Bueno, no han dicho Kate Middleton, han dicho de un miembro van a decir algo relevante, es decir, que ya entendemos que, no sé, cebar dos o tres días antes de que se va a emitir un comunicado importante, me imagino que es porque es algo malo, no porque es algo bueno. Evidentemente las redes sociales, como podéis imaginar, están hablando de muerte, de desastre, de se temen lo peor. La verdad que no estoy muy positivo con que vayan a contar algo bueno, ojalá que sí, por algún lado se está hablando de que va a volver en Pascua por lo que ha dicho el tío Gary Goldsmith cuando fue expulsado, que él ha estado metido en la casa cerca de 20 días en gran hermano, con lo cual no está actualizada la información que él tiene. De hecho, dudo mucho que la hermana Carol le esté informando a su tío, a su hermano en este caso, de cosas reales, le habrá dicho cosas así un poco, sí, sí, está atendido por los mejores médicos. Dudo mucho que le diga la verdad, la realidad de lo que tiene. El motivo, pues porque es un tío que lo dice todo, ¿no? Así que mi gente, vamos a ir con esta última hora porque es bastante potente, irían a anunciar algo bastante grave. Entendemos, de hecho, las redes sociales de lo que se está hablando, os lo voy a enseñar. Comenzamos. Y es que las redes sociales ya están alarmándose. No sé si son... Bueno, está en inglés, ¿no? Pero prácticamente que sí. La probabilidad de que haya... De que esté en un coma, de que haya muerto Kate Middleton. Hay probabilidades, no hay probabilidades. En fin, rumores de fallecimiento, tanto del rey como de Kate Middleton. Vale, yo sé que las redes sociales no hay que hacerle caso, evidentemente. Pero bueno, hay algunos que, bueno, son bastante negativos con Kate Middleton. Y no tanto con el rey Carlos. Así que con el rey Carlos son más memes que otra cosa. Es verdad que son más memes que otra cosa. Pero sí que es cierto que con Kate Middleton es como que... Bueno, ¿qué está sucediendo? Pero bueno, vamos con la información. Y es que según la BBC, se pone en alerta para dar en los próximos días un anuncio relevante sobre la familia real británica. Varios medios británicos apuntan a que la BBC dará un anuncio de gran importancia en las próximas 48 o 72 horas. Vale, la situación de Kate Middleton tiene en vilo al Reino Unido. Y la Casa Real británica podría hacer un anuncio importante pronto. Según Forbes, ya han comunicado a la BBC que estén preparados para dar una noticia de gran importancia. Aunque por el momento la cadena británica no ha confirmado esto y solo son rumores que cobran cada vez más fuerza. Normalmente este es el procedimiento de Palacio de Buckingham con los anuncios importantes. Por ejemplo, antes de que familia real británica hiciese público que el rey Carlos III tenía cárcel, se informó a algunos periodistas del citado medio para que fuesen preparando las noticias. Por tanto, se especula que en este caso se está haciendo lo mismo. Es decir, se está preparando a los periodistas porque van a tener que preparar las noticias bastante bien. Tiene que estar previsto de que no es una noticia al uso, sino que quizás tengan que coger también cositas de hemeroteca para hacer quizás un contexto en sus archivos, en sus artículos, para que les salga un artículo un poco más explicativo. Por tanto, se especula que con este, con que se esté llevando a cabo el mismo procedimiento para resolver todas las incógnitas que hay sobre el estado de salud de Kate Middleton. Bueno, insisto, especulación es lo mismo, ¿no? Que pueda ser un cáncer, una cirugía estética, o sea, desde lo más grave a lo más absurdo, ¿no? Que una cirugía estética que haya salido mal. En fin, todo hace indicar que este posible anuncio de la corona británica trate sobre la princesa de Gales, aunque no hay nada seguro. La princesa se sometió a una operación abdominal, como sabéis, el pasado 16 de enero en un hospital de Londres y actualmente se encuentra en un proceso de recuperación apartado de los eventos oficiales y no se espera que se reincorpore a sus tareas públicas hasta al menos después de Semana Santa. Aunque la verdad, lo del tío que dice que el día 31, de verdad, no está informado. Viene 20 días del gran hermano, no tiene ni idea. Yo no haría caso al tío de Kate Middleton porque además la hermana, Carol, seguramente le mienta y le diga las cosas así muy globales, muy básicas, porque el tío lo sopla todo. Ya lo habéis visto. Bueno, el hermetismo en torno a su dolencia ha generado diversas especulaciones sobre su condición como decía y sobre su matrimonio con el heredero al trono británico. El 10 de marzo, el palacio de Kensington compartió una foto de Kate y sus tres hijos que, según dijeron, fue tomada por William, pero poco después de que la imagen fuera publicada se descubrió que estaba manipulada claridad en el anuncio y este es un poco el asunto que le falta un poco a la Casa Real Británica, ser un poco más claros. La fotografía manipulada generó más preocupación sobre el estado de salud de Kate Middleton y por ello la sociedad británica espera un anuncio claro sobre lo que está sucediendo. De hecho, según fuentes cercanas a los príncipes de Gale, todo se explicará de manera clara a su debido tiempo. Recordar que Concha Calleja del programa Fiesta dijo que tarde o temprano se iba a saber es decir, que aunque ahora no saliera y ella quedara un poco por tonta, ¿no? O porque su fuente no es muy realista, que no tenía ningún... O sea, que cuando se le desmintió por parte del entorno de Kensington Palace ella estaba muy tranquila y decía, no, yo no tengo prisa, si se va a saber y luego, como diciendo hoy, luego vendréis y me diréis, ostras, pues sí que teníais buena fuente, ¿no? Bueno, de hecho, según fuentes cercanas a los príncipes de Gale, todo se explicará de manera clara a su debido tiempo, como decía, aunque cuanto más días pasan, más mayor es la incertidumbre. Evidentemente, porque ya no nos cuadra estas fechas, estos tiempos y sin verlas realmente, ¿no? Solo por fortos retocadas, ya que en los últimos días también se ha hablado de crisis en la pareja porque en la imagen manipulada que en Middleton aparecía sin el anillo de casada. Bueno, yo es que creo que es que sigo pensando que es que en esa foto no estaba ella sentada allí porque si ella hubiera podido estar sentada, se hubiera retocado un poco la cara pero se hubiera retocado el chaleco de la hija, el pie del niño, la mano del otro hijo, no sé, el cristal de atrás ya es que me explico, es como si hubieran dicho, vamos a coger fotos de los niños y de ella, de aquí y de allí y las metemos ahí. No han estado, ella no ha estado sentada en esa silla. Bueno, todo esto hace que la noticia de Forbes coja credibilidad y que muchos esperen con impaciencia en el anuncio que previsiblemente vaya a dar la ABC que es la cadena encargada de dar las noticias y anuncios oficiales de la corona británica. Bueno, pues realmente, realmente preocupado porque creo que esta noticia no va a ser buena, no va a ser buena, evidentemente estamos hablando de que ya sucedió con el rey Carlos, es decir, con el rey Carlos se dijo, oye, prepararse las noticias porque vienen cosas gordas, ahora vuelve a pasar lo mismo y me imagino lo que... Ahora mismo me está cuadrando todo lo que os vengo diciendo. Se está acercando la fecha de finales de marzo y, o sea, de aquí a tres días ya nos metemos en el día 20, 21, digo, se está acercando y como no está bien, van a anunciar algo malo, van a anunciar porque el 8 de junio en teoría iba a ir a dropping on the color y al final no va, eso significa que si no está para el 8 de junio es que no va a estar para dentro de muchos meses, eso significa que tiene algo grave, ¿vale? No quiero ser pájaro de mal agüero, como se diga, pero realmente es preocupante, no creo yo que vayan a decir, venga, que vuelve a finales de marzo, eso no es relevante porque eso es, según lo previsto, es que vuelva a finales de marzo. Si de aquí a dos o tres días van a decir algo es porque entiendo que va a ser algo malo, ¿vale? O sea, es que es por descarte, no tiene sentido que entre dos o tres días digan, no, es que vuelve después de Pascua, es que eso ya lo sabíamos. Ellos dijeron que iban a decir algo cuando fuera algo relevante, se acerca la fecha de finales de marzo, presionados un poco por las fotos, las cagadas de las fotos, evidentemente pues ellos algo tienen que aclarar y lo que van a aclarar es lo que tienen ya con pelos y señales, ya habrán dicho, mira Kate, tenemos que decirlo, sea lo que sea tenemos que decirlo, no podemos tener a la gente mareada, la gente está preocupada por ti, los medios de comunicación que están haciendo es agosto, están diciendo una cantidad de barbaridades y vamos a decir la verdad, ni más ni menos. Así que lo que me espero, sinceramente y lamentablemente, es una mala noticia. Ojalá que no, ojalá que no y sea todo lo contrario, que diga que bueno, que ha pasado por esto y por lo otro, pero que ya pasó y que el día 30, 31, el día que sea, pues vuelve a sus actos oficiales. Ojalá, ojalá no, crucemos los dedos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.